Saludos, aquí comienza un nuevo espacio de Chingudi Quirol, hoy desde la plazoreta del Juncal, lugar emblemático de la ciudad de Irún, junto a nosotros Julen Aguinagalde, del que sobran presentaciones, al cual agradezco, saludo, doy la bienvenida a este espacio. Todo eso, todo eso. Bueno, encantado también de estar aquí. Y enhorabuena, antes de nada, por tus éxitos conseguidos esta temporada, y orgulloso de tener un embajador de Irún como lo eres, porque lo has demostrado muchas veces. Muchas gracias y, bueno, la verdad que por eso no hay que agradecer nada, ¿no? Yo creo que uno es orgulloso de donde es y demostrar no tiene ningún valor. Vamos a empezar. ¿Qué buscas y encuentras en Irún después de una temporada tan exigente? Muchos entrenamientos, partidos, viajes, concentraciones, tanto con el club como con la selección. ¿Qué buscas en Irún cuando llegas aquí? Diría tranquilidad, pero tampoco te creas que paro mucho, ¿no? Pero sobre todo, pues, la familia, ¿no? Estar aquí, pues, con los míos, eso es lo que me has hecho de menos, ¿no? Cuando estoy ahí en Polonia. ¿Por qué pivote? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te enganchó este deporte? Cuéntame los inicios. Pues, los inicios no eran de pivote tampoco, ¿no? La verdad que pasé por todos los puestos. Primero era más lateral, central, luego pasé a pivote, luego era más defensivo y acabé siendo ofensivo. Yo creo que tampoco venía, digamos, bueno desde pequeño, pero no he intentado adaptarme. He intentado luchar por ese sueño, ¿no? De ser jugador profesional y, mira, al final, pues, he tenido buenos frutos y la verdad que contento con la trayectoria. Un puesto, muchas veces, con una labor oscura, pero que facilita muchísimo la labor a tus compañeros. Sí, muchas veces se ven, eso, tanto penaltis, exclusiones o goles, ¿no? Pero está claro que el trabajo, en muchos aspectos, es trabajar para los compañeros. En mi equipo, precisamente, pues, sobre todo ahora en el Quilze, que tenemos grandes lanzadores también, más que para mí, en juegos para los demás y, bueno, la verdad que mucha gente también lo valora, ¿no? Yo creo que es difícil de ver, pero mucha gente, sobre todo en Irún, que entiende de balonmano y lo valora mucho. ¿Qué significa la palabra balonmano en tu vida, Julen? Pues, todo lo que he sido hasta ahora, ¿no? Yo creo que llevo muchos años como jugador de balonmano y, sobre todo, siendo de Irún, ¿no? Y teniendo un equipo como el que tenemos aquí, como el Vidasoa, yo creo que significa mucho, no solo para mí, sino para todos los indígenas. ¿Qué tanto porcentaje de éxito en el deporte de alto nivel tiene el aspecto psicológico? Yo creo que mucho, ¿no? Ya te he dicho antes, por ejemplo, empecé en una posición, fui cambiando totalmente. En el nivel personal, yo creo que las ganas de mejorar, las ganas de triunfo y todo eso, yo creo que influye muchísimo y no sabría decirte qué porcentaje, pero está claro que la cabeza es muy importante y se demuestra, yo creo, en todos los deportes. Larga trayectoria profesional, Vidasoa, Ademar León, Ciudad Real, Atlético de Madrid, si no me equivoco, las tres últimas temporadas en Quilce, Polonia. De todos los sitios, me imagino que experiencias enriquecedoras. Sí, cada una diferente a la otra, yo creo que he ido de menos a más, quizás, pasando por equipos y quemando etapas, que yo creo que es algo muy importante en un deportista y yo creo que, mira, justo en el último momento, en este escalafón en el que estoy ya con mi edad, pues mira, me llega esa Champions y la verdad que yo creo que he ido de poco a poco, pasando etapas y yo creo que en ese aspecto estoy muy contento de lo que he conseguido. Campeón del mundo con la selección, además de varias medallas en otros campeonatos, pero ese me morir al Chomin Barcenas en Irún te hizo especial ilusión. Sí, está claro, ¿no? Venir y jugar delante de todos los míos, pues la verdad que era muy especial, ¿no? Toda la familia poder jugar delante, sobre todo, de mi hijo, el mayor, que hacía tiempo que no me vi a jugar en directo y la verdad que en ese aspecto fue muy emocionante todo. Conseguiste ese campeonato del mundo con la selección, acabas de conseguir esta temporada el torneo más importante a niveles de club del mundo, la Copa de Europa con el Quilche y en ambos casos no dudaste en fundarte la bandera de Irún al cuello, ¿fue algo improvisado? ¿Estaba premeditado? No, improvisado las dos veces, yo creo que la primera por cómo fue, que fue la primera y la segunda ya por inesperada prácticamente, ¿no? De estar conmigo a partido ya te puedo asegurar que no teníamos nada en la cabeza de cómo ponérnosla, pero bueno, justo fue en la esquina donde lanzamos el penalti y estaba toda la afición nuestra con una familia y amigos como José Mari, por ejemplo, y bueno, él tenía la bandera y la localizo siempre que está en el partido, la localizo rápido y en este momento, la verdad que no lo pusieron fácil y estaba a pocos metros de conseguirla. ¿En qué ha evolucionado Juro Inaginagalde desde que se fue de Irún hasta hoy, tanto personal como deportivamente? Pues yo creo que en todos los aspectos, ¿no? Deportivamente he ido, ya te he dicho antes, de menos a más, quemando etapas, que yo creo que es algo muy importante y personalmente pues yo creo que soy una persona más madura, ¿no? De la que me fui, han pasado muchas cosas en mi vida, pero estoy muy orgulloso de lo que hago, yo creo que soy feliz con los que tengo alrededor y la verdad que, bueno, pues aunque a veces las cosas no son fáciles, yo creo que al final si lo haces bien todo, pues te llega tu momento. ¿Te sientes un privilegiado por hacer lo que te gusta en la vida? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que prácticamente todos los deportistas que nos dedicamos a ello no nos lo podemos permitir, ¿no? Decir que somos unos privilegiados. Yo juego y trabajo en lo mismo, en lo que me gusta y en ese aspecto yo creo que evidentemente es un privilegio. ¿Qué consejo les das a los niños y a las niñas que juegan o quieran practicar este deporte? Bueno, este o cualquier otro deporte, yo creo que lo que tienen que hacer es disfrutar. Ganar, perder, jugar mejor o peor, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando son pequeños lo que hay que hacer es pasárselo bien, que es lo importante. ¿Cuánta parte de culpa tiene tu familia que tanto tú como tu hermano Guruch os podáis dedicar a lo que más os gusta? ¿Siempre habéis tenido su apoyo? Sí, está claro, ¿no? Yo siendo el más pequeño pues siempre he ido por detrás de Guruch, digamos, y he aprendido muchísimo con él, igual que mis padres que siempre han estado ahí apoyándonos y yo creo que es una pieza fundamental, ¿no? Si no tienes ese apoyo yo creo que es muy difícil. ¿Qué parte de culpa le das a tu hermano Guruch de todos tus logros conseguidos? Me imagino que siempre con sus consejos, experiencia. Sí, está claro que si estoy en este deporte o en este mundo es por él, por lo que aprendí, digamos, estando a la sombra suya, cuando todavía no había empezado a jugar, como me fue enganchando el deporte que él practicaba y después pues siendo un ejemplo que yo creo que es él, ¿no? En todos los aspectos, en el nivel deportivo y en el nivel personal. ¿Contento que él también tenga éxito en este deporte? No, evidentemente, ¿no? Sobre todo yo creo que ahora está disfrutando también mucho jugando la Champions con un equipo con el que se fue aquí en el Vía Soa, segunda división y ponerla como segunda de la Liga Sobal, luchando por títulos y tal, pues yo creo que está más que orgulloso y toda la familia igual que él. Aparte del balonmano, ¿qué haces? ¿Qué te sirve para evadirte, salir de la rutina? Estar con la familia, ¿no? Cuando estoy aquí con mi hijo mayor y cuando estoy en Polonia con mi novia y mi hijo pequeño, yo creo que es lo que más me gusta, ¿no? Yo creo estar con los míos y aparte no tengo mucho tiempo tampoco para disfrutar mucho. ¿Un objetivo, una ilusión, terminar tu carrera en el Vida Soa, tu equipo? Sí, yo creo que es el sueño que tengo, ¿no? Todavía, como digo, espero que, a ver si engaño un poquito más todavía, me encuentro bien físicamente, a ver si puedo seguir jugando unos cuantos años más, pero está claro que una de las ilusiones sería acabar aquí. ¿Dónde y cómo seguiste esa fase de ascenso del Vida Soa y cómo lo celebraste, el logro? Pues, bueno, el partido anterior me cogió en Cracovia, estaba un amigo mío, Miquel, que iba allí y nos encontramos allí y al día siguiente, el partido del ascenso, estaba yo en Praga porque veníamos en coche, mi hermano se unía a esa expedición, nos encontramos justo ahí, él vio que el Vida Soa había ganado al verme con la camiseta del Vida Soa y celebrar, bueno, hicimos un poquito de turismo, dos, tres minutos y luego, pues bueno, celebramos un poquito tomados unas cervecillas. ¿Qué esperas como socio y seguidor del Vida Soa para la próxima temporada, en su retorno a la élite? Pues un poco quizás normalidad, ¿no? Que se pueda adaptar bien a esta Sobal, que ha cambiado mucho, ¿no? Desde la última que estuvo, yo creo que tienen muchísimos mimbres para poder hacer las cosas bien, el Valdemano en Guipuzco está, yo creo, en un gran momento y haciendo las cosas bien, yo creo que podemos tener Vida Soa para rato, ¿no? En Asubal. Fuiste en su día pregonero de las fiestas de Irún, imagino que un motivo de orgullo para siempre, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Estas fiestas que tanto quiero, ¿no? Y yo creo que todos los iruneses, pues, poder darle el pregón fue un orgullo y la verdad que lo recordaré toda la vida. Sea como jugador o como seguidor, ¿cuál ha sido tu mejor momento en el balonmano y el peor? Mejor, puede ser primera, no, las lesiones al final, por suerte, y tocamos madera, no he tenido tantas, he tenido alguna importante, pero bueno, me he podido recuperar rápido y yo creo que quizás el primer título, ¿no? Por ser el primero, eso fue importante. Este último también, yo creo, porque eran ya unas cuantas Final Four luchando y, bueno, llegar a un equipo nuevo, un proyecto que al principio parecía un poco raro, pero bueno, al final hemos conseguido el triunfo que queríamos, conseguir esa Champions y la mayor decepción yo creo que probablemente esta última de quedarnos eliminados de los Juegos de Ríos, ¿no? He perdido muchísimos partidos, muchos torneos, pero yo creo que este es el que más ha marcado. Sí, fue una pena, la verdad. ¿Cuántos años de contrato te quedan con Quilce y después qué? Pues me quedan dos años, tengo 33 ahora mismo, pues no sé, todavía ya veremos ahora mismo. Hace unos cuantos años igual planificaba un poquito más, ahora ya a ver si acabo este contrato y lo que venga ya, vendrá. ¿Qué te ha aportado para tu vida el balonmano y de ello qué te gustaría transmitir en un futuro a tus hijos? Pues yo creo que el ser compañero, ¿no? De lo que tiene esos deportes colectivos, todo lo que, lo bueno que da, ¿no? El no pensar solo en uno mismo sin los compañeros y yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? De los que tienen no solo el balonmano, sino todos los deportes colectivos. ¿Cuál es el jugador que más te ha impactado con los que has compartido vestuario, tanto en el lado humano como en el profesional? Pues yo creo que he tenido la suerte de coincidir con muchos grandes jugadores y además buenas personas, ¿no? No sabría decir uno en especial, pero la verdad que con grandísimos jugadores, campeones de todo, he coincidido muchos y personas también, ¿no? O sea, me quedaría igual con los amigos más cercanos, ¿no? Como puede ser, pues, mi hermano en este caso, Asher Tudiria, Unai Arrita, Asher Aboguru, que son los que tengo aquí cerca y con los que puedo seguir disfrutando mucho más. ¿Cuál es el técnico que más te ha marcado en tu trayectoria? Yo creo que todos, ¿no? Pero por los años que llevo con él y por la relación que tengo con él, yo creo que Talandu Seba ya puede ser, ¿no? De todos, la verdad, he tenido la suerte de tener prácticamente yo creo que todos los grandes entrenadores que ha pasado por Asobal, pero con Taland ya llevo siete años y la forma de entender el balomano que tiene y la pasión que tiene y eso, pues, la verdad que la entiendo muy bien y en ese aspecto yo creo que él puede ser uno de ellos. ¿Algún sueño por cumplir en el balomano a pesar de tu exitoso palmarés? Sí, muchas veces, siempre desde el principio, al principio era conseguir un título, luego otro título mejor, luego repetirlos, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que intentar ir a por todo y en este caso yo creo que intentar seguir esa inercia, ¿no? Este año hemos hecho 3 de 3, hemos hecho el triplete, querría repetir el año que viene y ojalá se pueda eso, ¿no? Una vez que ganas quieres repetir los títulos y hacerlo lo cuantos más veces mejor. ¿Con la selección? Pues ya veremos, ¿no? Yo creo que al haber acabado este ciclo olímpico puede que me quede lejos en los siguientes juegos, o sea que ya veremos cómo va todo, si hay cambio de entrenador, de federación y tal y ya veremos si hay más sueños o no hay más sueños. ¿Algún ídolo deportivo estén activos o no? Yo creo que siempre que dicen eso es mi padre, ¿no? Que aunque suele quedar diferente, ¿no? Otro he dicho que si Jorda, que si no, yo creo que es el espejo en el que me he quedado en él, en todos los aspectos. Y como deportista también, evidentemente. ¿Te ves en un futuro ligado de alguna manera a este deporte? Sí, me gustaría. Ya veremos, ¿no? Todavía qué puede pasar en la vida, pero evidentemente es una de las cosas que tengo en mente. ¿Alguna anécdota? Me imagino que multitud de viajes, de entrenamientos, de partidos, ¿alguna confesable que te acuerdes ahora? Puede ser, pero que me acuerdo ahora, la verdad, no te diría ninguna así en especial. Muchas gracias por esta entrevista. Ojalá, ya te lo digo, me la han transmitido muchos seguidores del Vidasoa, que se cumplan sus sueños de verte algún día vestido con la camiseta amarilla del Vidasoa. Como digo, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias y ojalá, ¿no? También de mis sueños, ojalá se pueda convertir en realidad. Esta ha sido una entrevista con Julen en un espacio más de Chingudi Quirol. Saludos.